Que te mueras, te vengo a decir, que se pierda la luz de tus ojos Que sin ellos llorando me vi, te lo juro me acuerdo muy poco Que otros ojos vendrán a calmar, con destellos de luz mi sollozo Que te mueras, te vengo a decir, que no encuentres jamás quien te quiera Que alguien te haga por siempre infeliz, y te den con la misma moneda Nada más gusto a mí me dará, que saberte seis pies bajo tierra De mis labios jamás lo verás, que pronuncie en tu nombre siquiera Que por falta de amor morirás, cuando nadie el amor darte quiera Que me enrede contigo jamás, para mí eres un cero a la izquierda Y es la historia con vos Que te mueras, te digo otra vez, que se te haga pedazos el alma Si una vez con mi amor te arrullé, no hallarás ya jamás paz ni calma Que te quise, no lo negaré, te aborrezco y eso es lo que manda De mis labios jamás lo verás, que pronuncie en tu nombre siquiera Que por falta de amor morirás, cuando nadie el amor darte quiera Que me enrede contigo jamás, para mí eres un cero a la izquierda Música